Ya está todo como lo planeamos. Si se arman la machaca, los muertos se lo van a contar ellos. Todos tenemos una bestia entre nosotros. Nada más es cuestión de que se pongan en el momento adecuado o inadecuado. ¡Cómo que lo mataron! Ahora sí se van a enterar quién es Aurelio Casillas. El regreso de la bestia fue el resignarse. De que esto nunca va a parar. No voy a descansar hasta tener de las reñas la cabeza de ese catrepiobo. ¡Abre todo! Se va a ir Aurelio o va a regresar otro. ¡Arre! Llegó la hora de vengarse. En esta novena estamos perfeccionando nuestra expertise porque regresamos los que estábamos antes. Esto es un asunto ya personal. No hay gran protagonista sin un gran antagonista. ¿Y quién mejor que Milton? Lleva la cabeza del cabo. Estuve muchos años en la sombra. Pero ya no más. Se incorporó y platican toral, que también es antagonista. Tienes que matarlo. De mí no se puede burlar. Aurelio, su debilidad son las mujeres. Belén siendo mujer tiene mucho más ventaja que Milton. No, no le digas a nadie. Es un enemigo, yo creo que más peligroso que el cabo. Pero en adelante trabajan para mí. Qué sonido ustedes. Confía en mí, sí. Los hijos crecen, el tiempo pasa. Cada que mi papá empieza con sus escándalos se me alteran los nervios. Ya los hijos tienen problemas más grandes, problemas más serios, como la ambición por el poder. ¿Te me vas a voltear o qué? Pues sí toca. Aquí se hace lo que yo te diga, te quedó caro. Es lo que siempre he sido, un animal. Aurelio viene hecho una bestia. ¿Te quieres morir? ¿Te quieres morir? Viene muy enojado y viene con ganas de venganza, de encarcelar todos sus enemigos y arrasar con todo. Aquí solo hay un poder. El que se ejerce por la fuerza.